La mañana de este lunes en la carretera Charo Indaparapeo, un vehículo particular se impactó de frente con un autobús de pasajeros. En el accidente se registraron dos fallecidos y tres lesionados en condición crítica, informó Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil Estatal. Fue en la carretera Charo Indaparapeo, fue un autobús de pasajeros, el cual chocó contra un vehículo particular. En el vehículo particular lamentablemente hubo dos personas fallecidas, el impacto fue frontal y una tercera persona también del vehículo particular que salió muy lesionada en condición crítica, fue trasladada al IMSS regional y hay otras dos personas también graves, también que venían en el camino de pasajeros. El impacto se dio debido a que el vehículo invadió el carril contrario, aclaró Nicolás Alfaro. Parecer el vehículo particular invadió el carril contrario. No, no estaba tan mojado el pavimento, pero sí el impacto fue muy fuerte, fue prácticamente en seco. Las personas fallecidas son un hombre y una mujer, informó. Son adultos, efectivamente. Uno al parecer más de 60 y otra femenina alrededor de los 30, 35. Nicolás Alfaro recomendó tomar extremas precauciones cuando se maneje para así evitar los accidentes de tránsito. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.